Era de noche bien lo recuerdo, ese día había decidido arreglar mi cuarto. Era un joven de 15 años, esa noche me arrepiento de haberme desvelado. Jaja es como si fuera ayer arregle mi cuarto al grado de dejar mi ropa y cosas en mi cama. Me preparé para dormir puse una colcha al lado en un rincón mi cuarto estaba hecho un desastre me recoste en el piso y me tape, a los 20 minutos no sé cuándo sentí que alguien me veía. Me levanté de brinco y no había me dije habrá sido mi tía pero recordé que estaba enojada con todo solo estaba ella y yo en la casa luego intenté dormir. Me desperté y vi alguien metiendo su mano en mi pecho y sentía como la movía, la sacó lentamente de mi no podía respirar sentí que era un sueño pero salía la sangre y sentía el frío desde mis entrañas, de repente sacó una bola gris y me volteó a ver, tenía una máscara negra como la noche se le notaban los ojos y tenía en la parte de la boca unos dientes marcados, sé que no es mucho pero después perdí el conocimiento fue lo único que recuerdo me levante en la vida real y estaba ahí encima de mí con la mano llena de mi sangre y se me acercó no podía hablar ni respirar me invadió el terror y pánico intenté gritar pero dijo calla esta será la última vez que me veras esto ya no te pertenece me levante en un sueño y me levante de un sueño dentro de uno o eso había pensado luego abrir los ojos rápidos sentía a esa persona encima de mí y lo vi correr en la vida real se estrello contra mi adorno de la entrada de mi cuarto no podía pararme estaba totalmente atemorizado no podía ni respirar me mordí la lengua para ver si era un sueño pero no lo fue vi el rastro de sangre y me levante y me caí no había nadie solo estaba yo sangrando ahora tengo 20 años y hasta esta fecha me sigo preguntando quién era esa persona y más importante que era eso gris porque yo desde esa noche no fui el mismo sentí que algo en mí se había perdido tengo familia esposa y una hija pequeña pero quisiera volverlo a ver 6 años después mi hija ya tenía 7 años contaré esto como mi último testimonio antes de morir aquel tipo que me sacó algo de mi pecho estaba encima de mi hija me fui encima de él lo descubrí esa noche siempre iba con mi hija a verla para ver que estuviera bien y no le pasara lo mismo que a mí le había arrancado el torso completamente lo vi hacerlo recuerdo el llanto de mi hija por alguna razón no lloraban no salían lágrimas de mí sentía una furia algo en mi ojo derecho paso no podía ver veía todo gris y rojizo me volteó a ver y grito con un llanto espantoso maldito dijo lentamente así que todavía tenías un poco de poder en el ojo bueno ya vine por tu heredera del poder y ahora faltas tú me atravesó con la mano el ojo me lo sacó y empezó a gritar su mano era negra llena de la sangre de mi hija yo no sangraba por alguna razón me di cuenta que tenía el pelo largo y le quité rápido la máscara aventándolo a la cama de mi hija muerta se tragó mi ojo y dijo ya estoy completo esto se terminó lo mire a los ojos era yo pelo largo era yo mismo y dijo vine por ti este antiguo poder que tenías nunca lo usabas para el bien solo lo usaste para engañar a tu esposa solo para salir de los problemas lo intente lastimar y lo mate con algo que tenía en mi mano algo negro y largo filozo no recuerdo que era pero ahora estoy en el piso sangrando al matar al yo del futuro yo ya no existiré en este mundo espero y no estén con la guía en sacándole sus sentimientos y sueños solo recuerden estas últimas palabras si quieren hacer algo háganlo y con tal de no lastimar a nadie más usen todo lo que tengan para el bien y en la noche cuiden de sus seres queridos a dios y suerte que pueden con sus demonios